como están a todos mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para lo que son nuevo en este canal la canal dedicamos de hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones acá en florida si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señores le estaré mostrando esta propiedad que se encuentra detrás de mí que inclusivamente fue un listing que yo tuve y hoy lo acabamos de vender para todos ustedes que tienen una casa verdad que están pensando en venderla y quieren saber más o menos como este mercado yo le estaré hablando un poquito verdad de cómo fue el proceso para vender esta casa que no está verdad en las mejores condiciones en una casa ya un poquito vía pero le estaré contando verdad todo el dinero que pudimos sacarle a esta casa y lo rápido que se vendió así que vamos a comenzar con este tour y espero que disfruten de este vídeo y por acá señores comenzamos con el tour de esta propiedad solamente para que sepan esta casa estaba localizada está localizada todavía en el área de winter park pero ya está vendida ya hoy tuvimos el cierre eso no me escriban mira quiero comprar la casa me gustó no la casa está vendida señores entonces vamos a comenzar por acá mira por aquí tienen lo que es el drive way allá tienen su garaje para dos carros ok solamente para que sepan cuando yo conocí a la vendedora de esta casa verdad ella quería vender esta casa por 240 mil dólares después que yo cheque los comparativos del área me di cuenta que estaba muy por debajo y usualmente lo contrario usualmente los dueños quieren verla lo máximo posible pero parece que esta vendedora no sabía de cómo está el mercado y quería vender a ese precio entonces ahí es que entramos verla los profesionales en el sentido entonces la listamos en sí por 248 mil 900 dólares verdad se terminó vendiendo por encima del precio no es la unos cuantos miles por encima pero solamente para que vean la condición que eso por aquí llegamos esta es la sala por aquí tienen su living room como quien dice aquí pones tu muebles televisión y todo por el estilo por aquí tenemos lo que es la cocina como pueden ver no es una cocina que está obtener una cocinita vieja tiene su nevera estufa ya por este lado tenemos lo que es el garaje ok y tiene el garaje para dos carros perfecto entonces venimos por este lado si vamos a entrar lo que es el máster esta área es súper buena verdad por eso también que muchas de estas casas a pesar de que no están en las mejores condiciones verdad que les falta un poquito de trabajito se venden tan caro y tan rápido esta casa solamente duró en el mercado como cinco días y tuvimos más de 27 ofertas señores 27 ofertas en cinco días aunque y al final no cogimos la más alta sino que tomamos una oferta que en cash porque es más segura la venta pero tuvimos oferta mucho más por encima de lo que la vendimos la casa en sí solamente para que tengan eso pendiente ya esto viene siendo lo que es el baño privado de la habitación esto por acá esto fue una edición que se le hicieron se le hizo a la casa tienen como una oficina de la bien chévere ya por aquí tienen la lo que es un pequeño cosecito entonces ya está por lo que el máster allá tienen lo que es él el walk in closet aunque ya por este lado vamos a ver lo que es las habitaciones son miremos la primera habitación acá aunque visita para niños esta comunidad también no tiene hecho hecho tiene un hecho pero no es mandatorio tenerlo lo que pagan son como 50 pesos al año es más como que para una donación que hacen verdad pero por aquí tenemos lo que es la segunda habitación por acá tiene lo que es el closet ok por aquí tenemos lo que es el segundo baño tiene su bañera inodoro sin todo chévere entonces venimos por esta área vamos a pasar a ver lo que es el el porc que tiene esta propiedad y por aquí pasamos por el porc que todavía hay muchas cosas que hay que sacarle a cabra pero el área del porc por aquí tenemos lo que es el patio de la propiedad aquí tienen el patio tienen un pequeño chef para poner tus cosas y si por ese lado y este fue el tour de esta propiedad como le estaba diciendo en el vídeo en la esta casa la pusimos y en menos de cinco días recibimos más de 27 ofertas se fue por encima del precio que nosotros le estamos así de loco este mercado ahora mismo así que si tú eres un vendedor verdad que tiene una propiedad que estás pensando en vender solamente dame una llamada o testé a me al 4 0 7 6 6 8 0 1 4 3 que yo con mucho gusto te puedo dar una evaluación de cuánto se puede vender tu casa en este momento así más o menos tienes esa idea pero nada mi gente solamente le quería enseñar esta casa muchísimas gracias por mirar este vídeo y nos vemos en el siguiente let's go let's go oh oh Gracias por ver el video.